Bien, en horas de la mañana, en la sesión de la mañana, hemos visto las generalidades de lo que vienen a ser las cuencas hidrográficas, sus características principales, sus clasificaciones, y ahí habíamos comentado sobre dos de las formas o de los criterios más comúnmente usados para la clasificación, por la red de drenaje, que teníamos cuatro tipos básicamente. Las criptorreicas, arreicas, endorreicas y exorreicas, y cada una tenía sus características que básicamente estaban definidas por el punto de entrega de sus aguas. Si no entregaban sus aguas a ningún otro elemento de discurrimiento, tenían una denominación, eran las arreicas, y así teníamos las otras, las criptorreicas, las que preferentemente el discurrimiento del cuerpo de agua se realiza a través de infiltraciones subterráneas. Las endorreicas que van a descargar o que van a descargar en una laguna, algo similar, y las exorreicas que terminan descargando su cuerpo de agua a un nuevo discurrimiento, que puede ser un río mucho más amplio, o en todo caso discurren directamente al mar. También habíamos visto que se clasifican por su tamaño, y esto iba muy de la mano con la jerarquía de las cuencas, cuenca, subcuenca, microcuenca, y las quebradas como la subunidad de las microcuencas. Y finalmente habíamos visto el código FASTETER, que es el que se utiliza actualmente para la clasificación o para la identificación de las cuencas hidrográficas. Y compartimos este código conjuntamente con una página web, que espero ya hayan podido visitarla y hayan ido viendo la cantidad de mapas que se pueden descargar de esa página web. Y se compartió esto del código, se les explicó lo del código, porque había la necesidad que ustedes conozcan a grandes rasgos, al menos inicialmente, sobre esta codificación para que puedan entender los mapas que van a descargar de esta página web. Y estos mapas van a ser necesarios cuando ustedes desarrollen estas actividades relacionadas a la gestión de los recursos hídricos o, en algunos casos, incluso la gestión de las cuencas hidrográficas. Ahora, en esta oportunidad, en esta segunda sesión, ya nos vamos a abocar más puntualmente a lo que vendría a ser la gestión de las cuencas y microcuencas. Pero, como todos comprendemos, hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta ahora dentro de este manejo que se va a dar o la gestión que se va a dar a las cuencas hidrográficas, que es el aspecto de cambio climático. Es decir, muchas, por no decir casi todas las acciones, las actividades que vamos a desarrollar y que van a involucrar también procesos de desarrollo económico territorial, procesos de desarrollo económico local, etcétera, van a tener que contemplar dentro de su planteamiento aspectos aspectos referidos a la adopción de ciertas medidas o ciertas acciones para la mitigación de los impactos del cambio climático. Y en ese sentido, en esta segunda sesión de la gestión de cuencas y microcuencas, se ha buscado incorporar ya este concepto, esta visión estratégica de la gestión de cuencas, considerando el cambio climático dentro de este proceso. Bien. ¿A qué vamos a denominar o qué vamos a entender cuando nos referimos al término de gestión de la cuenca? Acá estamos utilizando el nombre cuenca para referirnos a la unidad territorial sobre la cual se va a desarrollar la gestión integrada de los recursos hídricos o la gestión del territorio. En líneas generales, le estamos denominando cuenca a esa unidad. Ahora, esta puede ser una subcuenca o también puede ser una microcuenca. Pero para no estar en esta variabilidad de términos y estar diciendo gestión de la cuenca o subcuenca o microcuenca, lo vamos a entender únicamente como cuenca. Pero teniendo claro que ese término abarca a la jerarquía también, dependiendo de con cuál de estas jerarquías estamos trabajando. Cuando hablemos de gestión de la cuenca, en todo momento nos vamos a referir a procesos de trabajo de mediano y largo plazo. Mediano plazo nos indica de 5, 7, 10 años y largo plazo en periodos superiores a los 10, 15, 20 e incluso en algunos casos 25, 30 años. Pero este proceso de planificación de acciones que se van a proponer, tienen que estar circunscritas a un proceso o a un liderazgo local. Son un proceso circunscritos bajo un liderazgo local. Y este liderazgo local es el que va a permitir que se puedan desarrollar en un contexto de las interrelaciones complejas que ya se vienen dando y que adicionalmente va a ser necesario que en esta red de complejidad de las interrelaciones que se dan dentro de esta cuenca, se puedan llegar a procesos de concertación, procesos de consenso, pero principalmente de compromiso y corresponsabilidad. Porque acá ya no estamos hablando únicamente de una planificación. Cuando hablamos de gestión, hablamos inicialmente de la planificación, pero también abarca este tema ya a la realización, a la ejecución, e incluso a los procesos de seguimiento con la finalidad de buscar cada vez una mejor ejecución, una mejor implementación. Entonces, la gestión va a tener mayor impacto o va a verse consolidada finalmente en la medida que en medio de esta red de interrelaciones complejas que se va a dar dentro de este espacio territorial denominado cuenca, se puedan arribar a compromisos y corresponsabilidades. Entre los distintos actores, distintas organizaciones que interactúan o están asentados con la microcuenca, la subcuenca, etc. Entonces, ahí, dentro de este proceso de gestión de la cuenca, se va a manifestar, por ejemplo, el proyecto o la planificación para la gestión integrada de los recursos hídricos. La gestión integrada de los recursos hídricos va a ser un componente más de lo que vendría a ser la gestión integral de la cuenca, porque la cuenca no solamente se va a centrar en la gestión de los recursos hídricos, sino, obviamente, como habíamos visto en horas de la mañana, al estar conformado por un territorio, y en este territorio va a haber elementos de infraestructura, elementos sociales, económicos, etc. También estos elementos, estos recursos van a requerir ser intervenidos. Entonces, la cuenca va a ser ese ámbito territorial en el cual se van a desarrollar todos estos procesos de intervención, pero en el marco del consenso, la concertación y el cumplimiento de compromisos y corresponsabilidades. Desde el mismo instante que se inicia este proceso de manejo, de uso sostenible de los recursos o de los elementos que conforman la cuenca, hasta el momento en el cual se realiza o se culmina uno de estos procesos y da inicio nuevamente a otro proceso posterior. Pero dentro de este primer proceso, también se ha dado un subproceso de monitoreo y seguimiento que ha permitido identificar las acciones que puedan haber resultado no cumplidas por algunos eventos que hayan sucedido o situaciones que se han cumplido antes de lo previsto bajo determinadas condiciones, con la finalidad de que a partir de las primeras se saquen lecciones sobre qué debemos hacer mejor para poder cumplir las metas en el próximo periodo de gestión y de las segundas, las que nos salieron mejor de lo que pensamos, sacar lecciones para poder fomentar la replicabilidad de esos contextos, de esos eventos que definieron que una acción salga mucho mejor de lo que se había previsto inicialmente. Y nuevamente se pone en funcionamiento todo el proceso de planificación, de implementación, para continuar con la gestión de la cuenca. Esta gestión de la cuenca, este proceso de trabajo de mediano o de largo plazo, se va a presentar también en respuesta a una problemática que se va a identificar, que se va a caracterizar, pero que también en líneas generales podemos indicar que puede estar referida a uno de los siguientes aspectos, ¿no? O que puede estar vinculada o se puede manifestar a través de uno de los siguientes aspectos. En primer lugar, que se puedan presentar, por ejemplo, bordes de canales o túneles que no están bien definidos y que aceleran procesos de erosión, presencia de hundimientos en minería tóxica, represas que no han sido bien dimensionadas, que son demasiado grandes o que en todo caso están derivando volúmenes de agua a otras poblaciones en detrimento de las poblaciones locales, trasvases no permitidos, que los procesos agrícolas puedan utilizar demasiado volumen del agua disponible, pero con poca eficiencia de modo tal que se está generando un mal uso, una mala gestión del recurso hídrico. También se pueden presentar problemas referidos a un rápido crecimiento urbano producto de fuertes procesos de migración que van a incidir necesariamente en un desbalance de los procesos de desarrollo al interno de este territorio y que también pueden conllevar incluso la sobreexplotación de determinados recursos. Uno de ellos, y ya enfocándonos más al tema del diplomado, el recurso hídrico, ¿no? Este proceso fuertes de migración de una explosión demográfica bastante alta, digamos, en cortos periodos de tiempo va a generar mayor presión por la demanda del recurso hídrico y esto va a hacer que se sobreexplote la fuente o las fuentes de este recurso, ¿no? Si es el río, que se capten mayores volúmenes de agua de este río, si son acuíferos, etcétera, que de estos también se extraigan mayores volúmenes reduciendo la cantidad o el periodo de aporte que pueda tener este acuífero o este río. Entonces, la problemática va a estar vinculada principalmente a esos desequilibrios en el uso, en el manejo de los elementos que están presentes dentro de esta cuenca, ¿no? En el cuadro se plantea las problemáticas más comunes que se presentan o que se pueden presentar o que se han ido identificando a lo largo de varios periodos de trabajo con el enfoque de cuencas. Y se entiende que la problemática central está referida al texto que indica este cuadro en celeste, que el inadecuado manejo de esta cuenca, porque estamos refiriéndonos al trabajo o a la intervención en el, teniendo como base estas unidades territoriales, va a poner en riesgo no solamente la continuidad o la permanencia de la población en esa cuenca, sino también va a poner en riesgo la vida de la misma cuenca, es decir, va a reducir el periodo de aporte de elementos naturales, de calidad y en cantidad apropiada de esta cuenca, llevándola a que cada vez sea menor en cuanto a su cantidad y también en cuanto a la calidad, ¿no? Adicionalmente a eso, también estos procesos de mayor presión sobre los elementos de la cuenca va a generar que se presenten o se vayan manifestando con mayor incidencia las vulnerabilidades propias de este espacio territorial, ¿no? Puede ser que la cuenca esté expuesta, por ejemplo, a este, o se caracterice por pronunciados relieves en partes, este, medias, y que en determinados contextos, a partir de estos declives pronunciados, estos relieves pronunciados, se puedan generar procesos de este, huaycos, aluviones, etc. Al ejercer mayor presión de uso y un uso poco eficiente, poco racional de estos elementos, lo que se va a generar es mayor vulnerabilidad de la población, la población se va a ir afincando cada vez más cerca a este punto de donde se presentan estos desastres, o tal vez sus zonas o sus áreas de producción van a estar más expuestas a este tipo de desastres, o posiblemente los recursos que se empleen de esta, de esta cuenca sean extraídos de zonas aledañas a este punto que van a, este, favorecer la vulnerabilidad del mismo frente a este desastre que mencionábamos de los aluviones, los huaycos. Entonces, con eso se va a generar el incremento de la vulnerabilidad de la cuenca a estos desastres también. Y está por demás decir que con toda esta problemática también se va a generar una mayor vulnerabilidad de la cuenca en conjunto hacia los efectos del cambio climático, ¿no? Vamos a haber generado un contexto que favorezca la incidencia de estos impactos negativos del cambio climático, o incluso que la severidad de los mismos se multiplique varias veces dado los procesos deficientes que hemos implementado sobre el uso y la gestión de los recursos. Entonces, básicamente, en ese sentido va a estar determinada la problemática de la cuenca por procesos de gestión o uso o manejo inadecuados. Y ante esto, lo que se presenta es una posible solución a esta problemática, pero entendiendo que la cuenca es un espacio territorial dinámico, interrelacionado, no solamente con sus elementos y con la población que está afincada en ella, sino que también va a considerar elementos externos que van a incidir sobre determinadas actividades. Y es en ese sentido que la visión de solución o la propuesta de solución tiene necesariamente que ser integral también. Por la misma, el mismo dinamismo, la misma interacción de los elementos, tanto naturales como no naturales de la cuenca, y adicionalmente hay todas estas externalidades, ¿no? Todo esto demanda que tengamos presente en todo momento que los procesos de gestión de la cuenca tienen que contemplar procesos integrales. Inclusive, el proceso de la gestión integrada de los recursos hídricos. Su mismo nombre lo dice, integrada. No es integrada en función a únicamente buscar la participación de los actores, ¿no? Que era lo que mencionábamos preferentemente ayer. Ayer más nos centrábamos en que el sentido de integralidad de la gestión de los recursos hídricos estaba determinada principalmente por tratar de involucrar a la mayor cantidad de organizaciones, de actores directos o indirectos que estén presentes en esta cuenca, en este espacio territorial de la mancomunidad, indicábamos, ¿no? Sin embargo, este planteamiento de gestión integrada tiene que ser también o tiene que encontrar la forma de integrarse a las demás acciones, a los demás elementos propios del desarrollo, ¿no? Y ahí habíamos visto cuatro ejes sobre los cuales se tenía que plantear una sostenibilidad del proceso de desarrollo. Y en esos mismos cuatro ejes tiene que responder esta propuesta de desarrollo, o perdón, de gestión de las cuentas. Entonces, en ese sentido es que tenemos que entender la integralidad de esta visión. Bueno, ahora, ayer también mencionábamos y el día de hoy lo reforzábamos ese manifiesto indicando que el elemento central que va a iniciar la confluencia de poblaciones o de grupos sociales en una determinada cuenca va a ser el recurso hídrico. La presencia de este recurso en cantidad y en calidad apropiada va a generar que grupos poblacionales se vayan asentando a lo largo del recorrido longitudinal de este recurso, ¿no? Y en ese sentido también la visión integral tiene que iniciarse con esto mismo, ¿no? Es decir, con mejorar y estabilizar el caudal anual de agua. ¿Por qué es importante en este proceso de gestión de las cuencas, en este marco de visión integral, poder mejorar y estabilizar el caudal de agua? Ojo acá con la palabra estabilizar el caudal anual. Indica que la mayoría de estas cuencas dependen exclusivamente de los periodos de lluvia o los periodos de precipitación pluvial, la temporalidad de la misma y la cantidad de esta precipitación. Y cuando hablamos de mejoramiento, estabilización, indirectamente tenemos que pensar ya en procesos de captación y almacenamiento de volúmenes de agua que garanticen que no solamente haya agua en cantidad suficiente para la población y para las diversas actividades, sino también que esta cantidad suficiente pueda ser permanente en el tiempo. De modo que a partir de esta continuidad, de esta permanencia de este caudal de agua a lo largo del año, podríamos decir, se puedan planificar ya las demás actividades, ¿no? El mejorar y estabilizar el volumen, el caudal anual de agua va a permitir que las demás actividades que se puedan desarrollar sean productivas, comerciales, educativas, en plan que fuese, se pueda también planificar y se tenga el primer elemento necesario para que esta se pueda cumplir. Si no garantizamos, no estabilizamos un volumen anual de agua, simplemente no vamos a poder cumplir muchas de las metas. Por ejemplo, podemos plantearnos que como una de las metas de la gestión de cuencas puede ser el incremento del rendimiento de un cultivo en 15% o 20%, pero ese incremento, aparte de estar supeditado a la calidad del material genético, a la disponibilidad de recursos o de insumos de nutrición vegetal, de fitosanitarios, etcétera, también va a depender y en gran medida de la disponibilidad del recurso hídrico. Si no tomamos medidas apropiadas, no consideramos la tecnificación del cultivo y lo consideramos todavía como un cultivo que se desarrolle bajo condiciones climáticas de secano, simplemente estaremos indicando que vamos a manejar los otros elementos de la producción, los otros factores de la producción, pero que el factor hídrico no lo vamos a poder controlar. Ahí lo único que vamos a hacer, como dicen por ahí, es rezar que papá Dios haga llover en cantidad suficiente y en los periodos apropiados. Si no sucede eso, vamos a estar frente a situaciones como la actual, que ha habido un periodo de sequía, que ya ha generado impacto y pérdidas millonarias sobre los procesos de producción de varios miles de productores y no hay forma de revertir eso. ¿Por qué? Porque no hemos mejorado, no hemos estabilizado los caudales de agua. Entonces, la visión integral de la gestión de cuencas va a iniciarse con este proceso. Ahora, este proceso es el mismo, o perdón, esta actividad, este elemento de la visión integral de las cuencas va a ser el mismo que se va a recoger en la gestión integrada del recurso hídrico. Porque no podemos nosotros administrar algo, no podemos gestionar o manejar algo que no sabemos de qué cantidad vamos a disponer, ¿no? No puedes tú decir, no, este año voy a manejar, voy a darle, qué sé yo, tres millones de metros cúbicos a los usuarios de agua de riego para uso agrícola, otros cinco millones para el uso poblacional, etcétera. No puedes tú esquematizar una propuesta en ese sentido si previamente no has estabilizado el caudal, si no tienes tú la seguridad que ese volumen mínimamente va a discurrir por tu sistema hidráulico. Pues lo primero que se tiene que hacer va a ser el mejoramiento, la estabilización del caudal. A partir de eso, ya una vez que se ha previsto esta estabilización del caudal anual, a través de estas obras o estas actividades vinculadas principalmente a puntos de almacenamiento, se va a poder establecer el otro elemento principal de esta visión integral, que es el mejoramiento, esta visión de caudales en periodos de estiaje. Porque en estos periodos también se requiere el volumen de agua necesario para llevar adelante una serie de actividades. Si se estabiliza bien el primer elemento, es decir, el caudal anual, se va a poder estabilizar y manejar bien el caudal en estos periodos de estiaje. Incluso se puede llegar a un punto en el cual se permita la conducción de áreas de cultivo, obviamente bajo ciertas condiciones, en periodos de sequía o en periodos que generalmente no se lleva adelante procesos productivos agrícolas. Luego se va a tener que tomar en cuenta la concentración baja de sedimentos suspendidos, es decir, que nuestro proceso de manejo de este cuerpo de agua que ya se ha almacenado, que se está generando, tenga el menor impacto posible sobre efectos o sobre fenómenos de erosión hidráulica. Para eso se tiene que hacer una serie de acciones vinculadas al tratamiento del cauce del río o tal vez la generación de infraestructura de traslado de volúmenes de agua, tipo canales, etcétera, pero que garanticen o que estos busquen una baja concentración de los sedimentos, de modo tal que los procesos erosivos también sean bastante bajos en cuanto a su impacto. Adicionalmente a ello, se tiene que considerar ya la baja concentración de residuos de fertilizantes y flagricidas, es decir, tener en cuenta, tener en vista ya un uso más racional de estos elementos de la producción, la mayoría de cultivos, por decir, todos, van a requerir siempre la incorporación de ciertos fertilizantes, o perdón, cierta cantidad de fertilizantes y también de cierta cantidad de insumos pitosanitarios. Pero acá ya en esta visión interna lo que se va a buscar es de que estos, estas cantidades que se van a incorporar generen la menor cantidad posible de residuos, y para ello se puede o se va a priorizar principalmente las medidas de recuperación, aquellas medidas que estén abocadas a la recuperación de la fertilidad natural de los terrenos o la reposición de parte de esta fertilidad a partir de la incorporación de algún otro elemento. Y finalmente se va a tener un mejoramiento de la calidad microbiana del complejo, este suelo, el complejo que conforma todo la cuenca hidrográfica, ¿no? Más o menos en ese sentido se va a ir considerando una visión integral de la gestión de cuencas. En horas de la mañana ya habíamos hablado algo sobre esto, sobre las funciones ambientales de las cuencas hidrográficas, ¿no? Tenemos la función ambiental hidrológica que está referida a la captación, almacenamiento natural de los volúmenes de agua en cantidad y calidad apropiados, ¿no? Y es importante tener en cuenta esta función para poder plantear en cumplimiento o buscando la mejoría de esta función la generación de infraestructura que permita garantizar un mejor almacenamiento del volumen de agua que se pueda captar en las cabeceras, en las partes altas de la cuenca. También cumple una función ecosistémica, ¿no? Que está dada principalmente por la capacidad de la cuenca de poder sustentar comunidades bióticas. Comunidades bióticas que pueden ser bastante simples, ¿no? Como la asociación de líquenes nada más, de hongos más algas, los líquenes en determinadas zonas altas bajo las condiciones ambientales predominantes o también pueden ser comunidades bióticas mucho más complejas, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, comunidades bióticas que se pueden presentar en cuencas amazónicas, donde hay una mayor complejidad de esta comunidad que se pueda generar y que se va a desarrollar en el ámbito de la cuenca. Y acá es importante resaltar esto porque a partir de esta función ecosistémica, ¿ya? Y que va a tener repercusión en la función ambiental también, se va a poder justificar o se va a poder generar el mecanismo que habíamos visto el día de ayer referido a un mecanismo que va a permitir la sostenibilidad del Comité de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, ¿no? Que son los, este, el pago por servicios ambientales, ¿no? Que indicaba que los cuidados, las atenciones de las comunidades o de las poblaciones aguas arriba sobre la cantidad y calidad del recurso hídrico eran reconocidas en forma monetaria por las comunidades o poblaciones de, ubicadas en las partes bajas de la cuenca, ¿no? Y hacían este pago, esta, compensaban este esfuerzo con un monto de dinero con la finalidad de que estas poblaciones continúen en esa labor, continúen, este, las actividades que vienen desarrollando para garantizar esta calidad y cantidad y que también se pueda ir generando algún tipo de fondo o algún tipo de posibilidad para la generación de inversiones. La otra función viene a ser la ambiental, que es una que está íntimamente relacionada con la estabilidad, la composición, la diversidad de los distintos elementos que conforman el ecosistema o el medio ambiente del entorno de la cuenca, ¿no? Ahí básicamente estamos hablando de elementos como el suelo, el aire, y factores o acciones vinculadas a estas, ¿no? El ciclo hidrológico del agua, la recarga hídrica, la concentración de metales pesados, procesos de absorción de CO2, etc. Y finalmente, la otra función ambiental que cumple la cuenca es la socioeconómica. Y esta se caracteriza porque es la que va a permitir poner a disposición de las poblaciones afincadas en esta microcuenca, en esta cuenca, de los suficientes o de las cantidades o niveles de calidad de los recursos naturales que existen en esa zona. Y estos recursos naturales se van a, estos elementos naturales se van a convertir en recursos naturales, habíamos dicho, en el momento que este grupo poblacional los tome y los involucre en sus actividades. En ese momento, estos elementos naturales se constituyen en recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿quién es el ente que va a proveer de estos recursos naturales? Es la cuenca, ¿no? La cuenca. Y en ese sentido, en la capacidad de proveer de forma apropiada y en cantidad apropiada de estos recursos naturales, la cuenca va a cumplir su función socioeconómica. Ahora, el proceso de gestión de las cuencas va a cumplir algunos objetivos. Y podemos entender que el cumplimiento o que la declaración de estos objetivos también van a ir variando según el periodo de gestión o la cantidad de periodos de tiempo en los cuales ya se está desarrollando esta gestión. Si estamos en las etapas previas de la gestión, es decir, estamos en los momentos iniciales de la gestión o del proceso de gestión, el objetivo genérico va a ser la formulación, la preparación, la caracterización, identificación de estudios, planes, proyectos que van a ser resultado de los procesos de ordenamiento o de planificación de la gestión propia de la cuenca. Y van a estar referidos a aspectos como un aprovechamiento y manejo integral de todos los recursos o de todos los elementos constitutivos de la cuenca o en algunos casos únicamente al aprovechamiento y manejo de los recursos naturales o en el caso nuestro de recursos hídricos focalizado al manejo y al aprovechamiento del recurso hídrico únicamente. eso como objetivo en la etapa previa de la gestión de la cuenca que podemos trasladarlo también a las etapas iniciales de la planificación concertada de la gestión integral de los recursos hídricos. En la etapa intermedia de la gestión es decir, cuando ya hemos planificado y hemos identificado algunas acciones que se puedan desarrollar, ya vamos a tener la etapa también donde va a haber fondos apropiados o fondos disponibles para la ejecución de inversiones. Y acá sí ya vamos a ir identificando algunos objetivos particulares para o que van a responder al tipo al manejo que se va a dar o sobre únicamente el recurso agua, si hablamos de la gestión integral de recursos hídricos, o si hablamos del manejo de los recursos naturales o un manejo integrado de toda la cuenca. Esta declaratoria de las objetivos y el nivel si estamos considerando declarar un objetivo de manejo integrado o únicamente abocado al manejo de los recursos naturales o solo al manejo de uno de estos recursos va a depender del nivel de impacto que queramos nosotros plasmarle a nuestro proceso de gestión de la cuenca. Obviamente si la vamos a considerar esto solo para el recurso hidráulico no, el recurso hídrico simplemente nos quedaremos en los cuadros que están de amarillo o celeste que serían nuestros objetivos en cuanto al manejo a la gestión de este recurso en el enfoque de cuencas. De lo contrario pasaremos a los objetivos B y A. Y si estamos ya en un periodo de trabajo de 5, 6, 7 años ya podemos empezar a plantearnos objetivos de gestión permanente es decir de largos procesos de gestión procesos de gestión de 10, 15, 20 años y similares. Y también la declaratoria de esos mismos ejercicios o de esos mismos objetivos está plasmado acá. Ahora, esto es solamente una idea, esto es solamente un aporte. Sobre esto ya ustedes pueden plantear, pueden describir con algo más de detalles los objetivos propios que vayan a generar o que vayan a ser necesarios declarar respondiendo a las expectativas también de los usuarios o de las organizaciones o de los gobiernos locales. Sin embargo, recuerden este tema, estamos trabajando con un ecosistema. Cuando hablamos de cuencas, cuando hablamos de gestión integral de los recursos, no estamos hablando de que vamos a trabajar con una infraestructura tipo un hospital, una escuela donde llegan los materiales y los construimos, el material, el cemento, por ejemplo, no interactúa con ningún otro elemento, no va a tener sus particularidades ni tampoco va a tener una dinámica propia, simplemente va a conformar parte de un conjunto más de acciones que será la construcción el desarrollo de cimiento, las paredes, techo, qué sé yo, en tanto que en cuencas sí cada elemento es dinámico, ¿no? Y este dinamismo es en cortos periodos de tiempo, periodos de tiempo intermedio o también largos periodos de tiempo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta este dinamismo también para nosotros plantear nuestros objetivos. entonces, ¿cuál es el propósito de la gestión de cuencas? Su propósito final va a ser el fortalecer o va a buscar, va a generar condiciones que nos permitan fortalecer la gestión social del recurso agua y los recursos naturales. Ojo acá, estamos hablando de fortalecer una gestión social, es decir, la intervención activa y comprometida desde un inicio del componente humano, del componente antrópico de esta unidad territorial, ¿no? Y también este componente va a estar orientado a una mejor gestión, al fortalecimiento de la gestión del primer recurso que determina la ocupación de un territorio, que vendría a ser el recurso agua. Y añadido a esto los demás recursos naturales, ¿no? Y lo que se va a buscar pues, adicionalmente es mejorar la calidad de vida. Calidad de vida que ya habíamos visto en horas de la mañana, está referida sobre todo a la sensación de satisfacciones de índole emocional y también de índole material. La finalidad de la gestión de cuencas, o del manejo de cuencas, va a ser alcanzar ciertos niveles de institucionalidad que de manera permanente en el tiempo puedan generar espacios donde se implementen esquemas de un desarrollo sostenible basado en una participación conjunta, comprometida, corresponsable y concertada de todos los actores que intervienen en este proceso. Con la finalidad de que estos resultados de esta concertación, etcétera, permitan ir generando espacios de acceso a mejores condiciones de vida o a mejores medios de vida para la población en conjunto. Obviamente, en cada momento de este proceso de consecución de metas de desarrollo, habrá un grupo poblacional que se vea más beneficiado que otros. Pero, como es un proceso concertado, va a existir la posibilidad real de que los grupos que no se vean tan beneficiados entiendan que en esa oportunidad ellos todavía no van a gozar de todos los beneficios. Que en otra oportunidad serán ellos los grupos que se beneficien principalmente de los beneficios de un proceso que se pueda haber desarrollado. Porque es parte del consenso, es parte del trabajo coordinado, el trabajo comprometido. Hoy invertimos el 40% a favor de la población A, para que ellos alcancen cierto nivel, y el año que viene invertimos 40% a favor de la población C, y el tercer año vamos a invertir 40% a favor de la población A, o en actividades que van a beneficiar principalmente a estos grupos poblacionales. Y entonces todos se sienten identificados, todos saben que ese destino de las inversiones responden a una planificación, y se entiende que en un determinado momento la inversión va a priorizar el beneficio principal del grupo poblacional al cual yo pertenezco y que tengo interés en ser beneficiado. Y esta mejora de estos medios de vida para la población van a contribuir a la reducción de las brechas socioeconómicas, ¿no? Y es en este punto donde va a adquirir algo más de trascendencia y se tiene que tomar en cuenta al momento del planteamiento de las propuestas de desarrollo sobre todo de infraestructura, porque lo que busca el Estado es que estas obras de infraestructura permitan el ir reduciendo, el ir cerrando las brechas socioeconómicas que existen en determinados territorios o en determinados sectores. Entonces, también va a ser menester de ustedes cuando desarrollen este tipo de actividades revisar las páginas de InvierteP, las páginas sectoriales, para que puedan tener a la mano el acceso a estos indicadores de estas brechas y que en función a ellos ustedes hagan el planteamiento de sus propuestas de intervención resaltando que estas propuestas van a contribuir en determinado porcentaje o en determinada dimensión al cierre de estas brechas o a la reducción de estas brechas. Ahora, de otro lado, podemos también entender la gestión de cuencas según las escalas que estas tengan. Esto básicamente referidas a la jerarquía de cuencas, al tamaño de estas. Habíamos visto en horas de la mañana que una forma de clasificar las cuencas es por su tamaño y que también en función a esto estaban jerarquizadas. cuencas grandes, cuencas medias, intermedias y las cuencas pequeñas o también las cuencas, subcuencas, microcuencas. Y en ese sentido también se va a ir planificando esta gestión de estas cuencas, tomando en cuenta este escalamiento o esta clasificación. entendiendo que a mayor escala de la cuenca, es decir, mientras más grande sea la cuenca, no solamente el proceso de planificación va a ser más complejo, sino también la problemática que se va a ver centrado sobre esta cuenca va a ser igualmente más compleja de entender y de desenmarañar para poder ofertar soluciones y que esta complejidad de este problema al mismo tiempo va a exigir que el planteamiento o los planteamientos de solución sean de largo plazo, de mediano a largo plazo, porque ya no estamos hablando únicamente si hablamos de una subcuenca, ya no hablamos únicamente de tres o cuatro poblaciones que se ven afectadas o que van a participar en la gestión, sino estamos hablando pues ya tal vez de diez o doce que se yo unidades poblacionales que van a interrelacionar, ahora no necesariamente estas unidades poblacionales van a mantener buenas relaciones o van a comprender que tienen que trabajar de una forma organizada desde el primer momento, va a ser todo un proceso y ese proceso va a ser pues de mediano o de largo plazo en algunos casos, entonces a medida que la cuenca sea más grande, también la problemática va a ser más compleja y en contraparte las medidas de solución, las acciones de solución también van a ser complejas y van a requerir periodos largos de tiempo, horizontes largos de tiempo para que se puedan alcanzar estas metas de solución. En nuestro caso específico de la gestión integral de los recursos hídricos, como ya habíamos estado viendo ayer, esta planificación la vamos a tratar de enfocar en la mayor cantidad de veces a nivel de micro cuencas, donde las unidades poblacionales son pocas relativamente, estamos hablando de cuatro o cinco unidades poblacionales tal vez, y los procesos de concertación y trabajo también sean más fáciles de alcanzar, considerando que forman parte de una misma micro cuenca, que en ocasiones pueden haber desarrollado procesos de intercambio social, comercial, económico, muy dinámico, o que incluso compartan aspectos o rasgos culturales, idiosincráticos, qué sé yo, sacando todas estas ventajas, vamos a enfocar en primera instancia la gestión integrada a nivel de las subcuencas. Y entendiendo que este nivel de unidad territorial es menos complejo también que las otras unidades, que las subcuencas o las cuencas, también se entiende que los periodos necesarios para alcanzar objetivos de impacto van a reducirse parcialmente. Obviamente no estamos hablando en ningún caso de un periodo de tiempo de tres años, pero sí tal vez un periodo de tiempo de cinco a siete años ya nos permita ver cambios sustanciales o impactos sustanciales en la gestión integrada de las cuencas. Como resultado natural de las funciones ambientales que cumplen las cuencas, también vamos a tener que los beneficios de una gestión y de un manejo apropiado de estas unidades territoriales van a ser principalmente beneficios de tipo ambiental. Obviamente seguido a este tipo de beneficios ambientales van a venir los beneficios económicos y acá es importante tener en cuenta lo siguiente, algo que aprendí de un profesional, de un doctor alemán muy bueno, era una eminencia en cuanto a recursos fitogenéticos, con el trabajo de aproximadamente siete años y él siempre planteaba la siguiente premisa, él decía que ningún grupo poblacional, ningún grupo humano iba a conservar, hacer un manejo eficiente, un manejo sostenible de algún tipo de recurso, si no le encontraba utilidad económica a ese recurso, entonces él siempre planteaba algo que me ha quedado muy grabado a mí, que siempre lo tengo como una premisa, si tú quieres que un grupo poblacional conserve, mantenga un recurso, tienes que encontrar la forma de que ese recurso le genere utilidades, en tanto tú no encuentres eso, va a ser bien difícil que ese grupo poblacional lo conserve, nadie conserva algo simplemente por el gusto de tenerlo, le tiene que generar algún tipo de utilidad, algún tipo de satisfacción para que lo pueda conservar, lo pueda mantener, y más aún si esperas que eso se incremente, tienes que encontrarle la forma de que eso le genere utilidad, es decir, y más o menos ese mismo criterio es el que ustedes van a emplear en la gestión integrada de los recursos hídricos, las personas van a tener que encontrarle una utilidad al gestionar integradamente, al gestionar de manera coordinada, concertada sus recursos hídricos, si esperan que ellos lo sigan haciendo en un umbral de un horizonte de tiempo largo, de lo contrario va a funcionar únicamente tres años, cuatro años, hay veces no llegan ni a los dos años y después todo se desmorona, ¿por qué? Porque la población simplemente no le ha encontrado una utilidad, ahora, incluso ahí habría que acotar que la utilidad tiene que ser al mismo tiempo conjunta e individualizada, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a obtener eso? Vamos a obtener eso a través de la generación de actividades económicas que sean competitivas o que en todo caso sean más competitivas que las actuales que tienen y eso tiene que estar muy engarzado a las propuestas relacionadas a la gestión del recurso hidráulico. En cuanto a los beneficios ambientales de la gestión integrada de la gestión del manejo integrado de la cuenca, lo primero que vamos a tener es la disminución de los procesos erosivos sobre el recurso suelo y también la acumulación de sedimentos resultantes de este proceso erosivo. Luego, el incremento de la capacidad de la retención de humedad del suelo por el mismo manejo apropiado de todo el ecosistema. El incremento de la cobertura vegetal en la cuenca, la disminución de la contaminación de aguas en las fuentes, el mejoramiento de la fertilidad natural del suelo, el incremento de la biodiversidad, el incremento de la cantidad y calidad del agua por efecto de la intervención integral, básicamente por el efecto de la generación de infraestructura o el mejoramiento de la infraestructura natural o artificial de los recursos hidráulicos. El incremento de la disponibilidad de aguas subterráneas debido a que se ha mejorado la capacidad de retención de humedad del suelo, etcétera, también se puede haber mejorado la infiltración de ciertos cuerpos de agua hacia las partes de acuíferos subterráneos. El incremento del almacenamiento de agua, la reducción del escurrimiento en la cuenca, la disminución del pastoreo animal en la cuenca con la finalidad de no ejercer presión sobre la cobertura vegetal y al haber una mayor presión sobre la cobertura vegetal y la disminución de esta también se va a exponer al recurso suelo, a los procesos erosivos, tanto de origen hidráulico como de origen eólico, ¿no? La restauración de los ecosistemas degradados. Ahora bien, algunos de ustedes pueden tener en cuenta ya, bueno, muy bonito, ¿no? Me están diciendo que tengo que generar toda esta serie de beneficios o que si yo manejo bien, voy a tener toda esta serie de beneficios, pero, ¿cómo hago o qué tengo que hacer? Denme una guía para incrementar la cobertura vegetal, reducir el escudimiento de la cuenca, etcétera, ¿no? Y eso está contemplado en lo que vendría a ser las buenas prácticas de manejo de la cuenca. Y uno de los materiales, un documento completo sobre eso, se les va a alcanzar en esta oportunidad. ya se le he pasado al instituto para que lo comparta con ustedes. Al culminar la sesión, se los voy a mostrar. Es un documento muy completo, ya, que considera todas las prácticas que ustedes pueden implementar como parte del manejo integral de los recursos hídricos con la finalidad de mejorar las condiciones de la cuenca y en particular las condiciones referidas a la captación de agua, a la acumulación de agua, etcétera, el disminuir la escorrentía superficial y similares. Eso lo vamos a mostrar al final y espero que les sea de utilidad ese material. A partir de estos beneficios de tipo ambiental se van a presentar los beneficios de tipo económico. el haber llegado a un punto donde podemos generar este nivel de impacto, este nivel de eficiencia en el manejo de los recursos naturales de la cuenca, podemos también entender que ya vamos quedando aptos o vamos generando el contexto para poder implementar o plantear la implementación de actividades económicas que no necesariamente tienen que ser totalmente nuevas, pero que sí pueden contemplar algún tipo de innovación que la revista de un incremento de una mejoría en su competitividad. Uno de los beneficios que debemos de apuntar a obtener con esta gestión de las cuencas, con este manejo de las cuencas microcuencas, es el incremento de la diversificación de los cultivos. ¿Por qué? Porque como hemos aumentado el volumen de agua captado, hemos podido almacenarlo incluso, y esto ha generado un impacto en mejorar las condiciones ambientales también de la microcuenca. de la cuenca nos va a permitir echar un primer atisbo a aquellos nuevos cultivos o aquellas incursiones en nuevos cultivos que pueden generar ciertos márgenes expectantes de utilidad. Porque ya disponemos de una mejor cantidad, de un mejor volumen del recurso hídrico, ya no vamos a estar supeditados a lo que buenamente del cielo nos caiga, ¿no? sino vamos a haber generado condiciones de almacenamiento o tal vez no de almacenamiento pero sí de una cierta tecnificación en el proceso de distribución de agua a los cultivos. Estoy hablando del riego tecnificado, ¿no? Entonces eso nos va a permitir maximizar la eficiencia de este recurso. A la par, la inclusión de cultivos de mayor valor económico, ¿no? El resultado de esta diversificación de los cultivos también se va a poder incorporar cultivos de mayor valor económico. Ahora, no necesariamente tiene que ser la incorporación de cultivos de mayor valor económico como, entendiéndolo como un cultivo nuevo. Puede ser que este cultivo con un mayor valor económico sea el mismo cultivo que se desarrollaba frecuentemente o históricamente o tradicionalmente en la microcuenca, pero bajo elementos de producción diferenciados, ¿no? Empezamos por algo simple como la asistencia técnica, por ejemplo. Podríamos pasar a algo un poquito más complejo, es algún insumo de alta calidad, inicialmente el material genético, ¿no? Semias de alta calidad, qué sé yo, certificadas, registradas, lo que fuese, ¿no? insumos de mejor acción, ¿no? Este, pesticidas de acción directa o específicos para determinadas plagas, igual los insecticidas o fungicidas para plagas principales como rancha alternaria, etcétera. O podemos también pasar ya a un ámbito un poco más complejo, ¿no? Que podría ser la generación de sistemas de producción controlando mejor estos elementos. Ahí lo primero que se nos viene a la mente es el riego tecnificado. Lo siguiente sería cultivos bajo cobertura, ¿no? Entonces, estos cultivos de mayor valor económico no necesariamente nos tienen que hacer pensar en un nuevo cultivo, sino en la tecnificación del cultivo que ya tiene arraigo o ya se tiene este tratado tradicionalmente en conocimiento de su manejo. Con esto va de la mano también la reducción de pérdida de los cultivos debido a efectos climáticos, básicamente a la provisión de agua, un buen manejo de la cuenca, también la reforestación en áreas determinadas va a reducir bastante el impacto de eventos como las heladas, ¿no? el incremento de áreas bajo riego en áreas de secano, ¿no? Esto básicamente ligado a la generación de sistemas de tecnificación del riego que no necesariamente tiene que ser desde un primer momento en riego por goteo o algo similar se puede ir tecnificando el sistema de riego poco a poco, ¿no? Hay procesos de tecnificación del riego, simplemente pues en el riego convencional semi-tecnificado trasladando cierto cuerpo de agua ya no directamente expuesto al canal sin revestimiento sino a través de las famosas mangas, ¿no? hasta llegar al terreno propiamente dicho que se va a regar y ahí recién soltarlo o se puede ir tecnificando también en el sentido de tender algunas mangas secundarias a lo largo de los surcos de modo que haya menos pérdida por infiltración etc. Hay muchas formas de ir tecnificando gradualmente estos sistemas de riego, no necesariamente tenemos que pensar desde un primer momento en un riego tecnificado altamente con equipos sumamente modernos, ¿no? Los otros beneficios económicos van a estar orientados a la disminución de los costos de producción también mejor con menor contaminación hídrica, mayor eficiencia del uso de agua en estos procesos de producción ya no necesariamente vinculados al riego sino a las demás actividades, ¿no? por ejemplo a la actividad de cosecha de algunas hortalizas para la presentación final o el traslado final acá al mercado algunas hortalizas se tienen que lavar, ¿no? Por ejemplo la zanahoria una vez cosechada no la demandas pues con toda tierra, ¿no? Es nadie te compra. Lo que haces es mandarla a una poza a un sitio donde la laven ahí recién la ensacan y la distribuyen al mercado. Entonces a través de este de estos beneficios ambientales iniciales se puede también orientar ciertos beneficios económicos, ¿no? El incremento de la producción va a ser otro beneficio económico básicamente por el mejor uso de los otros insumos, ¿no? Y finalmente el incremento de los ingresos económicos de las familias por el beneficio de las prácticas en el marco de la gestión integral, ¿no? Lo que estábamos diciendo anteriormente, el pago por servicios ambientales, ¿no? Los emplazamientos sociales comunales de aguas arriba cuidan el recurso, lo mantienen, operan todo el sistema eficientemente para que pueda llegar aguas abajo en cantidad y calidad apropiada y estas poblaciones de aguas abajo van a hacer un pago en reconocimiento de ese esfuerzo y para que continúen en ese proceso de manejo y mantenimiento de todo este manejo responsable del recurso hídrico en estas partes. Y a consecuencia de estos dos primeros beneficios va a generarse un beneficio sociocultural, ¿no? Acá no estamos diferenciando sociales por un lado y culturales por otro lado, sino que los fusionamos entendiendo que el grupo social, la población afincada va a fortalecer no solamente sus relaciones sociales, su fortalecimiento como organización, como grupo productor, etcétera, sino también a través de este fortalecimiento va a consolidar ciertos aspectos culturales, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, etcétera, ¿no? Y acá lo que se va a obtener es una mayor sensibilización sobre la importancia de la gestión de la cuenca o la gestión hídrica, en el caso nuestro particular, el incremento de la participación de la población local en la toma de decisiones referidas a la gestión de estas unidades territoriales, la mejora de la seguridad alimentaria por los beneficios ambientales y económicos que se van a alcanzar, el incremento de la participación de determinados grupos vulnerables, las mujeres y otros grupos vulnerables, los adultos mayores, etcétera. El mayor reconocimiento a los organismos de gestión poblacional, las tecnologías y prácticas adecuadas y contextualizadas a las tradiciones, a las costumbres, a las capacidades de cada grupo humano, el incremento de prácticas de gestión integral y de manejo integral de la cuenca, el incremento de tareas para el mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica, tanto natural como artificial o generada por el hombre, la reducción de situaciones de conflicto sobre el acceso al recurso hídrico principalmente entre los dos grupos de usuarios más determinantes, ¿no? Este, la población, los usuarios de agua para fines agrícolas y los usuarios para fines poblacionales, ¿no? Siempre son los grupos antagónicos que van a verse inmersos en contextos de conflicto porque ambos grupos demandan fuertes volúmenes de agua y con una continuidad y una periodicidad casi, casi, este, inglesa, ¿no? Tanto volumen de agua en tal periodo de tiempo y a partir de tal momento, ¿no? Es casi exacto porque de eso, en el caso de los usuarios de agua para fines agrícolas, de eso, este, depende el éxito de la producción de ese cultivo y si es poblacional de esa provisión de ese volumen de agua depende la satisfacción de las necesidades básicas de uso de agua diaria de cada persona, ¿no? Más o menos estamos hablando de tres o cinco litros por persona diaria, ¿no? 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 Y a consecuencia de todos estos otros beneficios van a darse también algunos beneficios político-institucionales. Estos van a ser rescatados ya en procesos de análisis por las entidades locales, ¿no? Pueden ser los gobiernos locales, las dependencias sectoriales, etcétera. Principalmente va a estar referido a la conformación y la mejora de la estructura institucional del gobierno local, se va a consolidar la figura del gobierno local como un gobierno gestor o con la capacidad de poder gestionar apropiadamente ya no la cuenca, no lo van a entender como la cuenca, sino el proceso de desarrollo económico de la población. En ese sentido van a reconocer este beneficio a favor de los gobiernos locales. También va a generar un incremento en las políticas de normativas en torno a procesos de planificación e inversión, ¿no? Porque se va a tomar el conocimiento de esta buena experiencia y de que efectivamente permite un proceso de desarrollo económico más acorde con las características propias de cada zona y que también es más sostenible, ¿no? Por todas las acciones que se realizan previamente. No es una sostenibilidad únicamente basada en que la actividad productiva, qué sé yo, de Chirimoyas es altamente rentable y que eso es el indicativo que yo debo de tomar en cuenta para decir que en este sector territorial hay una buena administración, sino que ese incremento o esa buena producción del cultivo de Chirimoya está también definido por unos buenos volúmenes oportunos y de calidad del recurso hídrico y otras actividades más que se van a desarrollar en este proceso del manejo integrado de la cuenca. La mejora en el ejercicio efectivo de las competencias de gestión, la mayor voluntad política a invertir en aspectos ambientales dentro de los cuales va a estar la gestión integrada del recurso hídrico y también la gestión de las cuencas o el manejo de las cuencas como resultado de los procesos en los cuales se va a ir generando mejores espacios de competitividad a las actividades productivas más importantes más destacadas de cada territorio. Y finalmente la mejora de la concertación y coordinación efectiva entre los gobiernos locales y las organizaciones sociales, los usuarios de agua que están adscritos o que están afincados en este territorio. Al momento de plantear estos esquemas de beneficios de la gestión de cuencas o del manejo de cuencas, hay que tomar en cuenta estos aspectos. Entonces, en todo momento cuando planteen ustedes el esquema ideal o el esquema de beneficios que se va a generar a raíz del manejo de cuencas o en este caso también lo pueden trasladar esto a la gestión integrada de los recursos hídricos, contemplen este esquema. Por un lado tenemos las medidas de recarga hídrica y cosecha de agua, es decir, la acumulación, captación de agua. Tenemos impactos o beneficios que se pueden resaltar tal vez relacionados a agroforestería o forestería únicamente. Luego ya vienen las mejoras de cambio en el funcionamiento hidrológico, es decir, que hay nuevas zonas que están sirviendo como fuentes de captación de agua. También la mejoría en los sistemas de producción puede ser agrícola, ganadero, mixto, etcétera. La mejora de los ecosistemas a través del repoblamiento o la recomposición de los elementos bióticos de lo mismo, flora y fauna principalmente. La seguridad hídrica, es decir, que la población pueda disponer del volumen de agua en los periodos que desea, en las cantidades esperadas y para los fines que ellos consideran. la seguridad alimentaria vinculada a la generación de procesos de producción más competitivos y finalmente aspectos relacionados a la reducción de procesos erosivos, a los procesos de sedimentación, la mejora de la producción agrícola o ganadera, ya habíamos dicho, la producción más vinculada al mercado. van a disculpar. Entonces, más o menos ese es el esquema ideal de los beneficios que van a poder ustedes plasmar a partir del manejo de cuencas o de la gestión integral de los recursos hídricos también. Esto mismo lo pueden trasladar parcialmente a la gestión integral de los recursos hídricos. Ahora bien, este proceso de la gestión integral o el manejo integral de las cuencas tiene también un ciclo. Es decir, tiene un conjunto de etapas, un conjunto de momentos que están organizados y que van a permitir llevar adelante todo el planteamiento o todo el análisis y posteriormente todo el planteamiento de solución que se pueda generar. y acá vamos a iniciar en un esquema algo parecido si ustedes se dan cuenta en el diagrama que está ahí al lado algo parecido a la gestión integral de los recursos hídricos que hay un comité impulsor de esta microcuenca en el caso de los recursos hídricos de la gestión de recursos hídricos la gestión integrada también existía en primera instancia un comité impulsor y este comité impulsor era el que estaba encargado de caracterizar identificar a los actores luego capacitarlos y después recién buscaba la constitución del comité algo similar sucede también en esta gestión integral de las cuencas hidrográficas hay un comité impulsor que va a ser el encargado de la caracterización y diagnóstico participativo de toda la microcuenca es decir ellos van a llevar adelante toda la primera etapa de la caracterización el diagnóstico el levantamiento de información base para describir la situación actual de la microcuenca luego van a elaborar el plan de gestión y manejo integral de la microcuenca van a llevar adelante la gestión el uso de la ejecución financiera de esta propuesta y van a conducir también los procesos de monitoreo seguimiento y evaluación de las diferentes acciones las diferentes estrategias que se hayan plasmado entonces es un esquema algo similar algo parecido al de la gestión integrada de los recursos hídricos únicamente la diferencia es que acá ya no se centra solamente en los recursos hídricos sino que a partir de estos abarca su capacidad de análisis su ámbito de análisis su ámbito de prospección de soluciones a los demás recursos a los demás elementos naturales flora fauna suelo y agua y este planteamiento o esta amplitud de de la identificación de la caracterización de la situación problemática está vinculada al enfoque de cuencas ¿no? el enfoque de cuencas es como ya lo vamos entendiendo un proceso de gestión territorial ¿no? es un proceso de gestión del desarrollo territorial pero que va a trabajar ya no en función a unidades políticas administrativas como distritos provincias sino en función a unidades territoriales con una característica común vinculada a los elementos naturales que lo conforman o que la caracterizan ¿no? Recurso agua flora fauna suelo y aire y en este tipo de enfoque de cuenca se va a considerar o se va a hacer notar los impactos en cada uno de estos segmentos también o en cada uno de estos elementos ¿no? Es más estos impactos se van a poder diferenciar en su intensidad en las distintas zonas que se ha identificado en la cuenca ¿no? Básicamente en la zona alta o en la cuenca alta media o baja Por ser un enfoque integrado el enfoque de cuencas entonces siempre tiene que ser integrado habíamos dicho y por ser integrado va a permitir que se puedan desplegar las actividades de análisis de planificación de síntesis para poder plasmar una serie de actividades que se tienen que llevar adelante para buscar la mejoría de estos elementos en forma conjunta obviamente no todos van a ir mejorando en el mismo sentido en la misma proporcionalidad pero sí la mejora de unos tiene que conllevar siempre la mejora de los otros elementos eso es parte también del enfoque integral entonces vamos a tener un esquema de resultados de la gestión y manejo de cuencas un mejor trabajo sobre las lagunas y la concreción tal vez de algunos diques el mejor trabajo sobre los sistemas de aducción también sistemas de captación de agua en las partes altas de modo tal que se pueda incrementar la disponibilidad de este recurso obviamente acompañando a esta actividad se tiene que plantear sistemas de almacenamiento de agua para poder colectar ahí las aguas que se pueden ir captando se pueden ir acumulando en otros sectores para poderlas luego a disposición de la población según las necesidades la mejoría de la infraestructura hidráulica que pueden ser canales zanjas etcétera que pueden ser en algunos casos sin revestimiento otras con revestimiento la mejor provisión o el mejor manejo de los manantiales la recuperación de áreas degradadas o de áreas erosionadas y así una serie de resultados que se pueden obtener ahora vamos a ver el manejo de cuencas vinculado al cambio climático como decíamos al inicio de la sesión actualmente dada la importancia de este fenómeno del cambio climático y la importancia de su incidencia sobre las diferentes actividades humanas en todas ellas se tiene que tomar en cuenta este enfoque transversal que es el de cambio climático es decir que acciones se pueden desarrollar para evitar el impacto de estas alteraciones de estas modificaciones climáticas de modo tal que puedan ser lo mínimas que no generen ningún tipo de efecto o en todo caso generar el menor efecto posible lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que hay una relación entre la gestión de las cuencas el manejo de las cuencas y el cambio climático y a fin de poder generar algún tipo de impacto sobre este cambio climático o algún tipo de medida que tenga impacto sobre este fenómeno podemos adoptar dos alternativas una de dos alternativas la primera sería la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y el otro es la implementación de una serie de acciones que permitan la adaptación de la población y de los ecosistemas y su resiliencia ambiental entonces en este punto hay que tener en cuenta que este proceso estos fenómenos de cambio climático se expresan principalmente a través de la variación de los flujos de agua o la forma en la cual podemos entender que determinada zona viene siendo afectada en mayor o menor medida por este fenómeno del cambio climático a través de una evaluación del flujo de agua en determinada zona si está variado ostensiblemente indica de que hay una incidencia mayor de el fenómeno del cambio climático sobre este territorio si su variación es mínima indica que todavía no hay efectos directos del cambio climático sobre la zona y que es momento para implementar una serie de medidas que no van a contemplar únicamente aquellas que yo puedo disponer en esta ubicación puntual sino medidas que yo pueda disponer en todo el ámbito o en la mayor parte de los ámbitos de la micro cuenca de la cuenca para de este modo garantizar la eficiencia del empleo de estas acciones y como estábamos mencionando la forma en la cual se percibe más rápidamente la incidencia de este fenómeno del cambio climático es a través del recurso hídrico no es la la cantidad de fluidez la cantidad de caudales que se traslada la cantidad de precipitaciones que se aprecia etcétera entonces el recurso hídrico es el indicador por excelencia de este fenómeno del cambio climático ahora como es de que este fenómeno del cambio climático actúa sobre este recurso hídrico de modo tal que lo altera y se constituye en el primer indicador de efecto de cambio climático lo primero es que va a modificar sensiblemente el ciclo hidrológico los periodos de precipitación los niveles de escorrentía la la persistencia de las precipitaciones en los periodos considerados como normales ¿no? los periodos prolongados de sequía etcétera esas son las formas en las cuales se va a manifestar la alteración del ciclo hidrológico y la otra manifestación está referida a la ocurrencia de fenómenos naturales vinculados al recurso hídrico ¿no? básicamente las sequías los aluviones y también las inundaciones ¿no? sequías si hablamos de la ausencia prolongada de precipitaciones por ejemplo ¿no? y inundaciones o aluviones si estamos hablando de también una presencia pero ya perdón un prolongado periodo pero ya de presencia de las precipitaciones ¿cuáles son las ventajas de la gestión de cuencas el manejo de cuencas frente al cambio climático primero que va a proveer de ciertos beneficios ambientales a nivel de la cuenca micro cuenca va a generar algunos beneficios mayores a nivel de la comunidad o de las poblaciones ¿no? dado que se va a poder hacer una mejor gestión de los recursos entonces eso va a permitir que se vayan generando beneficios inicialmente menores pero que a medida que pase el tiempo o a medida que estos beneficios confluyan van a empezar a sentirse como beneficios mayores otra ventaja es que nos va a permitir una planificación y uso eficiente no solamente de los recursos sino también de los periodos de tiempo porque va a responder todo a nuestro planteamiento a determinados momentos en los cuales se debe de desarrollar este proceso productivo esta actividad y como es un enfoque integral el manejo de cuencas nos va a permitir alcanzar algunos objetivos de característica múltiple básicamente porque responden a algunos aspectos de la producción o de la actividad que se desarrolle a partir del planteamiento a partir del manejo integrado de la el manejo integrado de la cuenca se va a poder obtener los siguientes resultados como indicadores de una gestión eficiente los ecosistemas de la cuenca se van a ver restaurados va a identificarse en mayores grados de diversidad biológica en la cuenca va a haber también el acompañamiento o la provisión de servicios de apoyo a la producción básicamente asistencia capacitación técnica etcétera va a haber también procesos de aprendizaje social de forma continua y finalmente entre los indicadores más directos va a estar la preparación o la capacidad de la población para prepararse ante una situación de incertidumbre o de modificación abrupta y como otros indicadores ya más dirigidos a actores indirectos tendríamos que va a haber un proceso de fortalecimiento de la gobernanza y eso va a conllevar a un fortalecimiento institucional también de la de gobierno local va a haber una mayor responsabilidad y participación en los procesos de intervención en los procesos de gestión y finalmente vamos a tener que se va a haber generado capacidades en distintos niveles obviamente en la mayoría de familias u organizaciones que hayan recibido algún tipo de tratamiento perdón que hayan recibido algún tipo de apoyo de acompañamiento en este proceso de la gestión integrada y como hablábamos hace instantes nada más de algún tipo de acompañamiento de apoyo en esta gestión este acompañamiento este apoyo lo que va a conllevar es la generación de ciertas capacidades y estas capacidades pueden ser de carácter organizacional pueden estar referidas también a la capacidad de poder identificar comprender y utilizar algunos escenarios de riesgo en el entorno de cuencas fortalecer la capacidad técnica y financiera y también de la ejecución financiera de intervenciones la planificación de desarrollo pero con un enfoque integral y teniendo en cuenta la disminución de los riesgos a desastres también se van a alcanzar actividades vinculadas al a la protección de determinadas zonas que van a ser consideradas de amortiguamiento frente a eventos de desastres o a eventos que pongan en peligro estas zonas estos emplazamientos el fortalecimiento institucional que ha promovido este proceso de manejo y de desarrollo económico también esta persona o esta institución se va a ver fortalecida porque va a gozar del reconocimiento y aprobación de cierta parte o de toda la población en cuanto a la pertinencia a la asertividad de las medidas propuestas y cuando hablamos de este nivel de perdón cuando hablamos de este nivel de capacidades que se pueda generar a partir de este manejo de cuencas también estamos dando a entender que a partir del uso o la ejecución permanente continua de estas capacidades que se han adquirido se puede plantear la sostenibilidad del proceso de gestión implementado lo mismo se puede decir lo mismo se puede traslapar a la gestión integrada de los recursos hídricos ¿no? Entonces ¿qué podemos entender como cuenca sostenible? Vamos a entenderlo como un conjunto de acciones un proceso que va a estar caracterizado por ser continuo ordenado concertado y participativo ¿no? esas dos características concertado y participativo son los que le van a brindar la sostenibilidad económica social política institucional y se va a haber generado todo este proceso continuo de gestión con la finalidad de incrementar el acceso y la disponibilidad a los recursos naturales es importante porque va a ofrecer un contexto bajo el cual las intervenciones que se puedan implementar de forma interna a la cuenca van a estar orientadas en todo momento a un uso y a una eficiencia de uso del recurso hídrico y de los otros recursos naturales y que finalmente a raíz de esta eficiencia de uso del recurso se va a poder generar o poner en práctica los mecanismos que habíamos contemplado el día de ayer los mecanismos de autogestión o de generación de fondos para la autogestión los servicios medioambientales pago por servicios ambientales entre otros entre red bonos de carbón etc cuál es la finalidad de generar estas cuencas sostenibles la finalidad es que tanto el recurso agua y los demás recursos naturales que siempre están asociados unos a otros se pueda gestionar de una forma concertada de una forma participativa comprometida que busca garantizar el bienestar de la población o de la mayor parte de la población en conjunto pero este apoyo esta búsqueda de promoción del bienestar conjunto no va en detrimento del bienestar que se pueda esperar va a ser requerido va a ser demandado por las futuras generaciones los medios con los cuales se va a alcanzar esta cuenca sostenible están referidos también a la misma naturaleza del territorio en cuanto al impacto de las cuencas sostenibles el impacto se centra básicamente en el recurso agua que a través de su gestión participativa concertada etcétera se ha logrado generar ciertas capacidades en las organizaciones ya no únicamente en las personas sino estas capacidades han sido trasladadas incluso hasta las organizaciones para que ellas puedan este continuar estas actividades continuar estas acciones en el marco de su vida institucional los otros la otra característica de esta cuenca sostenible son los actores actores comprometidos que en todo momento van a desarrollar sus actividades en el marco de una gestión integrada de los recursos naturales es decir no van a consumir mayor cantidad de recursos que los que son necesarios para la satisfacción de algunas de sus necesidades o el cumplimiento de algunas de sus labores estos serían los ámbitos de sostenibilidad de la cuenca hay un ámbito ambiental uno social también existe un ámbito institucional uno tecnológico y uno económico la interrelación la presencia de estos cuatro y la interrelación de los mismos es lo que va caracterizar como sostenibilidad de la cuenca entonces tenemos en primera instancia la sostenibilidad en lo social y acá lo que se tiene que promover es que las medidas o las actividades que se puedan haber planteado en la gestión integrada de los recursos hídricos o del manejo de cuencas sean también prácticas estructuradas o no estructuradas que vayan a contribuir a un mejor aprovechamiento de estos recursos procesos otro el otro ámbito de esta sostenibilidad es que estas medidas que se puedan haber generado en el proceso de planificación estas acciones también van a contribuir a que se restituya procesos de conversión conservación animal o la conservación ecológica de la cuenca etcétera y a través de estos se van a ir restituyendo también los elementos apropiados adecuados para el desarrollo de poblaciones y finalmente en este ámbito social podríamos entender que se va a requerir que las familias reduzcan su vulnerabilidad frente a ciertos riesgos y que también al haber recibido este apoyo esta participación del estado pueda haber generado condiciones que le permitan a estas personas incorporarse de una forma más eficiente en las distintas actividades productivas en este caso se está considerando las actividades agrícolas y pecuarias en cuanto al ámbito institucional de la sostenibilidad ahí podemos mencionar que se va a fortalecer o se debería de fortalecer la capacidad institucional con la finalidad de ofertar con la finalidad de poder ejercer de una mejor forma todas o la mayoría de las competencias que se le indica en los respectivos marcos legales también el compromiso de una corresponsabilidad en la gestión a través del facilitamiento de actores en algunos casos incluso de procesos o de maquinarias en cuanto a la sostenibilidad ambiental perdón económica esta está más dirigida a la generación de ingresos o de incremento de la competitividad de sus actividades productivas y ahí tenemos en primer lugar que las diferentes acciones las diferentes prácticas que se puedan ir que se puedan haber estado instalando o desarrollando en el ámbito de la de la cuenca van a empezar a generar ciertos ingresos por la venta de gas carbón etcétera también va a aportar a la mejora de la competitividad agropecuaria y esto es fundamental porque como ya les había dicho si no se logra conseguir un impacto vinculado al incremento de utilidades difícilmente se va a poder esperar que un determinado grupo pueda conservar hacer una gestión eficiente de sus recursos esta mayor competitividad alcanzada va a ser determinante también para que estos procesos persistan en el largo periodo de tiempo en cuanto al ámbito tecnológico la sostenibilidad de la gestión o manejo de cuencas se va a traducir en que las intervenciones relacionadas a la restauración rehabilitación de la cuenca o de algunas especies determinantes de varias características de esta cuenca puedan responder a necesidades de comunidades si se genera un compromiso perdón se va a entender también que esta sostenibilidad se va a dar por la generación de un compromiso de carácter local e institucional es decir las autoridades locales van a ser quienes asuman este compromiso pero va a estar orientado al mantenimiento y operación de las obras de infraestructura básicamente y también de provisión de servicios acá ya nos estamos refiriendo únicamente a las estructuras vinculadas a los sistemas hidráulicos de las juntas de usuarios sino nos estamos expandiendo un poco más allá en cuanto a la sostenibilidad ambiental lo que vamos a alcanzar es que las cuencas se van a se van a poder garantizar la conservación de la biodiversidad o del ecosistema y también se va a considerar la reducción de algunos de algunos insumos que se utilizaban previamente en los procesos de producción pero que tenían un impacto ambiental relativo no eran inocuos ni tampoco eran sumamente graves pero si estaban considerados como elementos que generaban espacios de vulnerabilidad y más o menos en ese sentido quedarías la declaratoria del ideal de logros de la de una cuenca sostenible tratando de abarcar los mayores impactos posibles por ejemplo en la parte superior tenemos un logro que indica que las poblaciones con limitaciones de disponibilidad de agua son prioritarios en los sistemas de distribución y de inversión otro que las zonas urbanas aprovechan las aguas pluviales vías reservorios así como pozos lagunas de infiltración esto para descargar presión sobre el cuerpo común de la cuenca que vendría a ser el río principal o la red de distribución y de traslado de agua de mayor jerarquía ahora bien así como hemos visto que hay un hay unos ámbitos donde se puede hablar o generar la sostenibilidad de las cuencas también hay unas condiciones que se deben necesariamente de cumplir para poder llevar adelante esta gestión en el aspecto social la población tiene que actuar de manera responsable consciente y bastante empática digamos sobre los beneficios que va a desarrollar este proceso de gestión de micro cuencas para la población en conjunto y para determinados grupos en mayor incidencia que frente a otros la otra condición que se tiene que presentar es la disposición de la población para entender y agregar este tema de enfoque territorial etcétera o de gestión integral de los recursos hídricos pero desde sus criterios de valores desde sus criterios de de las tradiciones que ellos mantienen otra condición social es de que las poblaciones las las grupos perdón las organizaciones públicas y privadas participen de forma activa para que de esta forma se puedan interrelacionar mejor con los pobladores de cada zona y se pueda desarrollar de una mejor forma este proceso en cuanto a las condiciones para una gestión institucional no ahí se tienen que presentar las siguientes no son excluyentes no son las únicas que se tienen que manifestar no pero podríamos mencionar que lo que se tiene que dar es que existan servicios de apoyo y asistencia técnica para el desarrollo es decir que estén disponibles o que haya la capacidad de poner a disposición algún servicio de apoyo o la asistencia técnica asesorías capacitaciones alquiler a costos sociales de algún tipo de maquinaria algún tipo de herramienta etcétera la otra condicionante sería la existencia de espacios permanentes como plataformas mesas de diálogo etcétera pero que estén comprendidas o que estén conformadas por los actores más relevantes de la cuenta en cuanto a las condiciones para una gestión sostenible en el aspecto económico tendrían que generarse o darse algunas de estas siguientes condiciones que las familias vayan mejorando su situación socioeconómica como resultado principal y única única oportunidad de asignación creo que estamos en no que la gestión integral de el manejo integral de la cuenca pueda disponer de los recursos necesarios en los momentos oportunos a fin que se puedan desarrollar las diferentes acciones previstas para este para desarrollar en un determinado periodo de tiempo igualmente que estas intervenciones ya mejoren o apunten a mejorar las bases productivas es decir que permitan superar las limitaciones más resaltantes más determinadas más determinantes a fin que se pueda generar posteriormente mejores balances de productividad de los cultivos en cuanto a las condiciones de tipo tecnológico para que para que se pueda hablar de una gestión sostenible o un manejo sostenible es en primera instancia que sirvan o que existan servicios de asesoría de asistencia pero vinculados a esto al tema de tecnologías luego que se desarrollen o se incorporen mejor dicho prácticas y tecnologías nuevas entre los procesos de desarrollo de la cuenca si estamos hablando de la agricultura por ejemplo podría ser que simplemente un sistema de gestión o de administración del recurso hídrico vía drones o tal vez vía satélite nada más donde un programa de computadora indique al satélite que compuerta se abre a qué hora para que riegue determinado sector etc las condiciones que se deben presentar ambientalmente para hablar sobre un proceso de gestión sostenible acá tenemos básicamente las siguientes que los recursos naturales en general en primer lugar destacando al recurso agua puedan ser gestionados de una forma permanente y continua es decir que se inicie ahora este año 2021 que el año siguiente 2022 se siga generando estas actividades de forma ininterrumpida de mismo modo acá se considera que la población tenga la suficiente capacidad para hacer un aprovechamiento eficiente del agua y de los demás recursos ambientales y finalmente tenemos esta otra condicionante ambiental que es que la microcuenca va a mantener o incluso va a mejorar algunas capacidades relacionadas a la distribución del recurso hídrico al mantenimiento de la infraestructura a la preservación de la biodiversidad etcétera en lo comunicacional se deben generar las siguientes condiciones que las familias puedan acceder a información no solamente de forma oportuna sino que esta información esté hasta cierto punto diferenciada de acuerdo al tipo de población al que apunta para que de esta forma se pueda generar una mejor atención y también una mejor comprensión de los impactos a nivel económico pero desde un punto de vista individualizado la otra condicionante es que los actores a los que se va a convocar tengan experiencia de participación en este en ambientes o en espacios donde la característica sea en los procesos de concertación los procesos de toma de acuerdos priorizando los el bienestar común sobre el bienestar particular no y acá hay algunos retos que ustedes deben de tomar en cuenta para alcanzar la sostenibilidad en la gestión o en el manejo de cuencas el primero es que se deba propender a manejar de la mejor forma posible un medio ambiente caracterizado por aspectos vinculados al recurso agua suelo planta aire y fauna que a partir de esta conservación y manejo del medio ambiente también se pueda promover una planificación o se entienda la importancia de promover una planificación comprometida y responsable aunada a una estrategia de transferencia de conocimientos de experiencias hacia los hacia determinados grupos de la sociedad civil y finalmente la promoción del mantenimiento de las funciones ambientales como mecanismos de generación de algún tipo de utilidades a favor de los comités en este caso de gestión de los recursos hídricos en el aspecto medioambiental en el aspecto de la planeación y acción participativa comprometida el reto está en poder proponer y fortalecer las acciones de la gestión integrada de recursos hídricos que van a estar impulsados o van a estar tramadas en el plan concertado pero esta implementación tiene que estar en todo momento liderada por los gobiernos locales es más que esta impulsión sea traducida a a prácticas reales de transferencia de fondos de forma oportuna y en la cantidad adecuada otra otro reto es que se pueda generar una estrategia o una serie de actividades que estén orientadas a promover la planificación participativa ¿no? es importante la planificación participativa porque a raíz de esa se va a poder obtener el consenso y se va a poder generar planteamientos que responden a las prioridades o a la priorización de la mayor parte o de todos los actores de una determinada cuenca o micro cuenca y finalmente en cuanto a estos retos de planificación tendríamos el alcanzar el poder alcanzar procesos de gestión y planificación participativa ¿no? bajo el liderazgo de actores locales ya no bajo el liderazgo de las instituciones locales o de algún otro tipo de participantes sino a partir del propio liderazgo de los actores locales estos actores locales pueden ser este primario secundario etc en cuanto al fomento del de los procesos de enseñanza y aprendizaje ahí lo que se tiene que buscar alcanzar es el poder incidir en una gestión de cuencas a partir de procesos que se o perdón a partir de el involucramiento de los estudiantes ¿no? de la masa estudiantil en estos procesos de planificación concertada de programación de actividades en el marco de una gestión integrada de los recursos hídricos también se va a tener que tomar en cuenta como un reto alcanzar una finalidad una meta la promoción de la motivación de los actores locales de las organizaciones para participar de una forma más activa basados pero en los conocimientos previamente absorbidos por ellos y referentes a la gestión al manejo de cuencas lo otro en esta parte de fomento en la enseñanza y aprendizaje es el poder desplegar las acciones necesarias oportunas pertinentes para poder rescatar y revalorar los saberes tradicionales ¿no? esto es porque muchas veces en un análisis ya más detallado más riguroso de estos eventos tradicionales de manejo de sus producciones sobre todo se pueden encontrar algunas opciones algunas posibilidades de innovación en cuanto a la provisión de funciones de medio ambientales ¿no? acá lo que tenemos que buscar es la forma de integrar tanto a los usuarios como a los proveedores de estas funciones ambientales ¿no? para poder generar o incorporar algo de valor social y valor ambiental y económico a la propuesta de gestión o de manejo de la cuenca el otro reto es que se pueda establecer con la mayor parte de los actores por no decir con todos pero sí con los actores claves si es obligatorio poder establecer con ellos mecanismos de reciprocidad ¿no? de intercambio no solamente de información sino también de intercambio de experiencias intercambio de conocimientos obviamente previo al reconocimiento al del poblador local ¿no? y finalmente podríamos mencionar la promoción de este enfoque de manejo de cuencas como una estrategia efectiva que va a permitirnos hacer confluir todas las expectativas todas las iniciativas de los diversos grupos interesados en y afincados en el territorio de la subcuenca o la microcuenca de modo tal que se puedan alcanzar mejores estándares de vida ¿no? las prioridades de la sostenibilidad del manejo de cuencas vendrían a ser el establecimiento de procesos de sensibilización de concientización y corresponsabilidad el desarrollo de sistemas de monitoreo el desarrollo de sistemas eficientes de educación capacitación y comunicación y finalmente el desarrollo de mecanismos de financiamiento para la gestión de las cuencas en el primer caso en el establecimiento de procesos claros que sensibilicen a los actores tenemos el fomento de la que podemos dirigir acciones para fomentar la concertación la conserva la cooperación y la coordinación de los distintos actores también se pueden establecer acciones para fomentar la solución de los problemas comunes de los problemas este más frecuentes incluso generar consensos entre los actores con la finalidad de poder plantear soluciones a problemas previamente identificados y priorizados también poder plasmar a través de este documento soluciones planteadas en base a criterios relacionados a la eficacia y la eficiencia pero la eficacia y la eficiencia de las intervenciones es decir de la ejecución financiera en cuanto a las prioridades referidas al desarrollo de sistemas de información y monitoreo como todos entendemos este punto es importante porque nos va a permitir ir afinando y ir perfeccionando el sistema propuesto y acá lo que tenemos que tener en cuenta es desarrollar o plantear algunas propuestas vinculadas a la creación de sistemas de monitoreo pero sistemas de monitoreo que sean bastante pertinentes referidos al impacto y al efecto que se desea medir también también está actividades relacionadas al fomento del apoyo hacia la implementación de sistemas de monitoreo puede ser a nivel de réplica es decir funcionó bien acá hagamos o funcionar también en ese mismo sentido en esta otra jurisdicción o puede ser a través de escalamiento es decir funcionó muy bien acá lo hemos hecho a modo de prueba con qué sé yo con 5 unidades de producción ahora lo vamos a hacer con 10 o 15 y finalmente se pueden plantear también acciones relacionadas al desarrollo de los sistemas de monitoreo es decir la generación de APT de aplicaciones o el manejo de determinado software que permita poder obtener de una forma más directa y más rápida información relacionada al monitoreo y evaluación de las actividades desarrolladas en cuanto a la prioridad de poder desarrollar sistemas eficientes de educación y capacitación acá lo que tenemos que tener en cuenta es plantear algunas acciones algunas actividades vinculadas al diseño e implementación de iniciativas novedosas referidas al monitoreo y al seguimiento o en todo caso proponer tecnologías de comunicación pero diferenciadas según el tipo de información que se va a trasladar o los ecosistemas de la cuenca etcétera y también la interrelación de los elementos que se van a emplear en estos sistemas de información no tienen que ser concordantes con la actividad que realizan y con la disposición de periodos de tiempo también que tienen estas personas luego para el desarrollo de mecanismos de financiamiento acá tenemos los mecanismos de ingresos que se habían visto en la gestión integrada de recursos hídricos por ejemplo las tarifas o impuestos por extracción de determinados bienes o determinados recursos tarifas tasas e impuestos por contaminación básicamente atribuibles estos a procesos irresponsables en las partes altas en las partes superiores y que han conllevado a la pérdida de calidad de agua en las partes inferiores y finalmente algunos otros impuestos o tasas adicionales que se puedan considerar aplicables ahí tenemos por ejemplo en el caso del recurso hídrico la retribución financiera también tenemos los cargos a usuarios por estudios de la calidad de agua o por algún otro tipo de estudios hay organizaciones de usuarios que van a participar en algún proceso concursal de intervenciones y le solicitan la asunción de ciertos gastos o en todo caso la esquematización de la de la contrapartida o del aporte de la organización en este proyecto entonces ahí se plasma un costo que va a ser luego cubierto con un cargo que se le va a aplicar a los usuarios o a los beneficiarios de este proyecto a fin de cubrir ese monto también dentro de estos otros impuestos está el cobro por derecho de extracción de materiales básicamente esto con los con los puntos de preparación de agregados para la construcción y finalmente la generación de incentivos laborales esto básicamente lo que ya habíamos hablado los incentivos tipo red plan de plan de pago este programa de pagos de los medios ambientales entregados por las cuencas altas y finalmente más o menos cuál vendría a ser la estrategia para la sostenibilidad del manejo de las cuencas ¿no? en primer lugar vamos a tener como punto de inicio que la existencia de un ambiente favorable para la implementación de este proceso de gestión de cuencas al existir un ambiente favorable y una decisión política también se pueden iniciar a desarrollar los siguientes procesos priorizar la cuenca o la subcuenca o microcuenca sobre la cual se va a trabajar o se va a intervenir involucrar a la mayor cantidad de actores de actores representativos y actores estratégicos de esta cuenca fomentar la participación en el proceso de diagnóstico perdón desarrollar diagnósticos participativos para recoger también las ¿cómo se llama esto? las expectativas los intereses de los actores directamente involucrados o directamente afectados a partir de este diagnóstico participativo ya se pueden plantear las alternativas de solución las alternativas de solución recuerden ustedes que responden también al periodo de tiempo que se requiere que esta alternativa arroje resultados concretos y favorables luego el establecimiento de prioridades no todas las acciones que se han previsto que se pueden desarrollar se van a poder desarrollar de forma contemporánea pero si se puede a través de esta priorización se puede tener claro qué actividad se va a realizar en este primer año qué actividad o qué actividades en el segundo año y así luego se elaboran los planes de gestión de cuencas y en estos planes de gestión de cuencas ustedes tienen que tener en cuenta la asignación presupuestal adecuada la asignación presupuestal no va a estar únicamente vinculada a la ejecución de la obra a la ejecución de la capacitación también valoricen los procesos de seguimiento que van a desarrollar ustedes mismos o la entidad misma igualmente el proceso de monitoreo también los procesos de coordinación entre todos los miembros que conforman la cuenca si es que esta es muy amplia todo eso tiene que estar considerado en este plan de gestión de cuencas y los dos últimos pasos o el paso siguiente que sería la implementación es decir una vez que se le ha asignado el presupuesto se inicia inmediatamente la la gestión la intervención propiamente dicho la ejecución de los proyectos y al mismo tiempo ni bien se inicia la ejecución de proyectos también se da por iniciado los procesos de monitoreo a la gestión para verificar si efectivamente se están cumpliendo las acciones en los plazos previstos y con los montos asignados originalmente eso sería este todo de mi parte respecto al manejo de cuencas antes de concluir quiero aprovechar este es un documento que me olvidé pasarles el día de ayer lo tenía ahí a la mano considerando que les va a facilitar a ustedes el poder establecer una línea de base sobre el nivel en el cual se tiene la gestión integrada la gestión de los recursos hidráulicos en un determinado territorio es una encuesta que la pueden adaptar ustedes también a sus necesidades ya y a partir del desarrollo de esta encuesta van a obtener los datos necesarios para poder plantear las acciones las actividades que sean más urgentes más más prioritarias a ser desarrolladas este es el material que se les va a presentar se les va a facilitar en esta oportunidad les mencionaba en el transcurso de la presentación que hay una serie de acciones que van a poder ustedes implementar para manejar apropiadamente la cuenca y estas están enmarcadas dentro de lo que se denominan buenas prácticas para el manejo de las cuencas hidrográficas una serie de acciones que ustedes pueden recomendar o que van a proponer necesarias para poder gestionar apropiadamente el uso y el aprovechamiento de los recursos es un documento de 138 hojas pero les va a dar un alcance sobre todas las acciones todas las medidas que ustedes pueden implementar a fin de ir recuperando determinadas zonas y revirtiendo procesos de pérdida de algunos recursos básicamente el recurso hídrico esto está bastante orientado también al recurso hídrico considerando que el diplomado versa sobre la gestión de los recursos hídricos entonces ahí hay una serie de medidas que ustedes pueden tomar en cuenta hacer implementadas como parte de este manejo integral es un documento bastante completo como les mencionaba ha rescatado y ha sintetizado casi todas las medidas que se pueden implementar para este fin después tenemos este documento que es un documento sobre el manejo de cuencas hidrográficas es una es una guía de cómo pueden llevar adelante ustedes el proceso de manejo de cuencas hidrográficas pero en condiciones de humedades no este es para cuencas hidrográficas caracterizadas por estar circunscritas a territorios donde hay presencia de humedades este es un libro que este si tienen tiempo lo pueden leer lo pueden consultar es sobre cuencas hidrográficas es un libro de Lunal es la versión más completa que hay es bastante amplio tiene 709 hojas y considera todos los aspectos relacionados al manejo de las cuencas hidrográficas desde la misma conceptualización de su clasificación del uso de estas cuencas como elemento para el desarrollo económico territorial etcétera luego este documento que les mencioné en la mañana es el proceso mediante el cual ustedes pueden codificar las cuencas hidrográficas mediante este método FASTER este es el documento mediante el cual ustedes van a poder entender esta codificación de una mejor forma acá como ven están las subdivisiones la región hidrográfica 1, 4 etcétera y está plasmado el cómo se ha ido identificando cómo se ha ido caracterizando cada una de estas regiones luego esta guía es del gobierno colombiano pero es una guía bastante actualizada es una guía para formular planes de manejo ambiental en micro cuencas enfocándose en el recurso hídrico más o menos lo que se está considerando en este diplomado y en estos dos módulos resaltando el recurso hídrico como eje de la planificación también es un documento es una guía completa de 62 hojas contempla todos los aspectos que tienen que tener en cuenta desde el diagnóstico la formulación la ejecución y el momento de seguimiento y evaluación también este este al final este es una guía para la elaboración de mapas y boletines de a partir de la carta nacional si ustedes ya han entrado a la página web que les compartí en horas de la mañana ustedes podrán ver que este los archivos que van a descargar ahí son este chef files es decir son archivos editables pero para poder generar mapas a partir de la aplicación o desuso con sistemas de información geográfica y para eso es necesario que tengan ustedes también algún tipo de material que los oriente en ese sentido este es un buen material que les va a permitir a ustedes orientarse en ese sentido obviamente está más vinculado al aspecto geológico sin embargo descartando eso los va a guiar bastante bien es una de las mejores guías que hay y finalmente este otro documento que es la gestión de cuencas el cómo este enfoque de cuencas se puede involucrar en nuestro en nuestro esquema de desarrollo territorial nacional para promover el desarrollo económico y al final hay una serie de consideraciones una serie de de conjeturas que se hacen de análisis etcétera y ya por las partes finales terminan indicando que hay un desfase entre la propuesta de desarrollo económico territorial basado en límites político-administrativos frente a la propuesta de desarrollo en el enfoque de cuencas hidrográficas acá está si las municipalidades se ordenan se organizan en asociaciones y man comunidades producto de la voluntad de los miembros las agrupaciones o municipios resultantes son los más racionales en función de requerimientos y acá este termina indicando que a pesar de las dificultades que puedan surgir es clave fomentar los ajustes de la estructura institucional a través de los mecanismos sugeridos sugieren una serie de ajustes para que las propuestas de desarrollo territorial pasen de se puedan pasar de los ámbitos distritales provinciales a los ámbitos de las unidades territoriales hidrográficas no cuencas subcuencas etcétera es un documento que me parece importante que ustedes lo puedan leer porque está muy relacionado a los temas que hemos visto en estos dos módulos el día de ayer y el día de hoy sería todo de mi parte en esta oportunidad muchas gracias por la atención prestada y doy pase a la conducción para la rueda de preguntas gracias 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 Gracias.